Como estudio, estamos construyendo nuevas alianzas con expertos en historia y armas cuyo conocimiento sin duda hará que este juego sea mejor y más fiel al escenario y a las configuraciones. Team 17, Breathing 189. Todo aquel que ha jugado a Hell in Luz no puede decir que no esté enamorado del juego. En algún momento has caído en sus redes, pero es como una relación tóxica de la que nos cuesta desprendernos. Todos conocemos sus fallos, sus bugs con granadas, el respawn de las armas, el sistema de voz que desaparece o cuando los enemigos reaparecen en un respawn ya eliminado, armas que también desaparecen al apuntar o ropa que permanece aunque la cambies y un sinfín de fallos que hemos sabido llevar de alguna u otra manera. Pero como en toda relación que se sustenta por el interés, la permisividad aguanta unas dosis hasta que se colma el vaso. Cada cual tiene sus intereses en cuanto al juego. Unos lo sufren por la compañía, otros por la falta de sutes realistas o semirrealistas de la Segunda Guerra Mundial. También hay quien lo obtuvo por la antigua promesa de la veracidad histórica. En mi caso fue así. Cuando compré en verano de 2019 Hell in Luz, pedí haberme inmerso en una batalla que me brindara momentos de pura adrenalina virtual, poder vestir un uniforme con una historia detrás y luchar allí donde valientes soldados lo hicieron. Aunque hay que decir que esto duró bastante poco. Hell in Luz se quedó en el día a día, sobre todo por la compañía, por los de casa y por los vecinos. Aunque no lo creáis para alguien que le gusta la historia y la simulación, convivir con fallos garrafales no es fácil. Fue difícil asimilar que un arma con una producción de tan solo 7.000 unidades donde tan solo 4.000 entraron en batalla, burlará por Francia. Como en la divirtuada FG-42. También fue un punzazo en el corazón encontrarse con una escopeta en primera línea de frente, cuando en la realidad este arma no estuvo encajada en dichas operaciones. Luego llegó el desafortunado hecho de vestir ropajes de verano coloreados de blanco para intentar camuflarse en la nieve. Sumándose a fantasías como piezas de artillería fijas en un mapa de tan solo 2 kilómetros de largo. Algo que no tiene sentido. Tampoco que la cantidad de tanques sea como luchar contra fábricas de tanque interminables. Sumando esto, encontrarnos cascos de la 101 en la playa de Omaha o de Utah, con que sea un homenaje de gente la de juicio y la veracidad desde el primer momento. Tanto con Black Matter como con Team 17. Assets que se entremezclan como por todo el mapa, desde cajas hasta edificios enteros en Carrington. Efectos de hit que parecen sacados de un manga o un anime. O ahora, la hiper velocidad de los personajes al más puro estilo Flash. Añadamos abrigos en verano, guantes, pasamontañas o bragas. Satchels soviéticas que en realidad eran minas antitanques o armas cuyo daño y alcance están lejos de la realidad e incluso de muchas utopías armamentísticas. No quiero tampoco recordar a los médicos soviéticos reviviendo gente con un par de palmaditas en la espalda. Tanques medios denominados pesados o anacrónicamente fuera de lugar. Olvidemos dolorosamente todo esto con lo que, bueno, se podría aún convivir. Pero hay algo que es totalmente imperdonable. Que daña el orgullo de aquel que se gasta 40 euros en un juego para comerse hitbox inexistentes, distancias de dibujado de plastilina o creces inesperados por razones inexplicables. Hablemos de la realidad de lo complejo, de la optimización. Cuesta creer que voluntariamente maltratemos a diario nuestro ordenador, cargando campos de flores en riel con texturas en 2K y más de 6.000 triángulos en cada malla de diseño por manojo de flores. Algo inconcedible. Algo innecesario. Preguntémonos lo que estamos violando nuestras gráficas y procesadores cada vez que miramos casa de Pavlov, con más de un millón de triángulos en su malla, añadiendo además más de 60.000 triángulos en los objetos de dentro. Deberíamos preguntarnos, por ejemplo en Carentan, si nos merecemos sacrificar nuestro ordenador cada vez que cargamos cada milésima de segundo, más de 3 millones de triángulos y vértices en la ciudad. Y es que desde que llegó Tim 17 queda claro que no importamos a los desarrolladores, que han ido con mentiras y falsas promesas desde el momento número uno. Que decir de la eliminación del PTE, que permitía ser partícipe del desarrollo del contenido y su calidad. Sin pasar por alto el trato de Tim 17 a la comunidad. En su Discord, si les haces la pelota puedes incluso permitirte insultar. Pero en cambio, si les dices todo lo que están haciendo mal, te encontrarás rápidamente baneado. A mí ya me ha ocurrido un par de veces. Y es que la gente se ha cansado después del tráiler del Update 15. Es Update con fallos históricos y técnicos, que parece más el tráiler de un juego de móvil o de un DLC de los Sims sobre la Segunda Guerra Mundial, que una actualización de nuestro juego. Paracaidistas sin paracaídas, con uniformes de la 82 aéreo transportada, haciendo la misión más icónica de la 101, que se lanzan desde un avión de día en una misión que no tuvo despliegue aéreo. Un Update lleno de estatuas y móviles con movimientos de los años 2000, y que carece de un entorno trabajado o coherente. Pero hablemos del sonido inerte, o del rifirrafe sin sentido entre dos soldados rasos y, por supuesto, los bugs, como el MP40 con imán para el cargador, la M1 ganan con un clip bugueado y los brazos que flotan en una avanzada de alemanes al descubierto vestidos de invierno en pleno junio de 1944. Y no es marketing, es dejadez. Las propias revistas y portales de videojuegos no saben que el desarrollador de Hello Luz ya no es Black Matter, y después de 24 horas nadie ha informado del error. Y es que han intentado callar las críticas en su Discord, pero la marabunta de desolación y decepción es ya palpable. Tanto que los jugadores han comenzado su propia revolución, han comenzado a colocar reseñas negativas en Steam, algo que por antecedentes jode mucho a los desarrolladores. Pero algo así solo pasa por una razón, cuando no permites hablar ni escuchas a tu público, solo cabe la revolución virtual. El día de hoy ha sido nefasto para el juego en Steam, y si esto se mantiene o se dilata, solo les queda rendirse o ir hacia adelante. En un juego nicho, la rentabilidad es subjetiva, así que cuando intentas hacerla, puedes perder el control. No es la primera vez que esto se hace. Este mismo año, la comunidad mundial de War Thunder logró eliminar parte del pay to win del juego. Squad tuvo que recoger cable ante las críticas de su comunidad, y ahora le toca a Helen Luz. La pregunta es, ¿formarás parte de esto? Yo me he debatido entre el daño que le podemos hacer al juego y la última lucha por la supervivencia del peor juego que he amado. Si el juego tiene que morir, al menos que sea a manos de aquellos que le dimos la vida. Yo ya he dejado mi reseña. ¿Y tú? ¿Lo harás? Cuéntame en comentarios cuáles son tus sentimientos respecto a la deriva del juego, y si ya estás harto, ¿dónde podrán encontrarte en un futuro? Aún nos queda la última bala.